La tranquilidad en la que vivían los vecinos de Colonial Campeche es cosa del pasado. La amenaza de ser víctimas de algún delito se incrementó después de que el lunes la dueña de una tiendita fuera asaltada. Golpeada y amordazada por dos sujetos no conformes con el trauma que le dejaron a la mujer, le robaron más de 40 mil pesos. Los hechos ocurrieron en la tienda de abarrotes El Milagro, ubicada sobre la calle Ishmaven con Campechen, el día lunes alrededor de las 10 de la mañana. Los sujetos entraron al lugar y solo bastó un minuto para que la dependienta que se encontraba sola quedara a su merced. Dice que vinieron dos hombres a pedirle cigarro. La verdad nunca, o sea, no se fijó si ya habían venido antes o algo así. Y dice que le cerraron la tienda, le cortaron los colones con los que se amarran los portones y le cerraron la tienda. En el momento en que ellos entran a pedirle el cigarro, ella se voltea y cuando ya quiso voltear para dárselos, ya la tenían agarrada en la parte de atrás. Estando sola, la mujer de alrededor de 50 años forcejeó como pudo para liberarse de los hombres y terminó amarrada y con los ojos vendados. Previo a esto, los responsables del robo se aseguraron de que se encontraba sola y además cortaron los cables del teléfono para que nadie pudiera comunicarse con ella. La amarraron con cintos y con cinta industrial. Fue material que ellos estaban utilizando. La agarraron del cabello, la estuvieron jaloneando, la patearon. Fue robo con violencia. En el momento que ya escuchó que se fueron, ella como pudo, salió. Y fue cuando los vecinos se encontraban pidiendo ayuda, que abrió el portón. Y fue que los vecinos se dieron cuenta de que ya estaba ella tirada en la esquina y estaba amordazada todavía. El llamado no es a que les devuelvan el dinero, sino a que las autoridades encargadas de garantizar la paz y seguridad de los campechanos hagan su trabajo, ya que el miedo, la paranoia y el trauma nadie se los quita. Pues que haga más vigilancia. De hecho, igual hace como un mes ha estado pasando, o sea, muchos vehículos sin placas, desconocidos, polarizados. Y se le ha hablado a la policía, pero nunca, nunca nos han hecho caso. Con imágenes de José Antonio Puc, para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.